¡Esta es la próxima vez! Traigo la ropa en boca, por ti es tu rollo, y en tu final puedo hacer por mí. Seas estrellante, si no pudieran hablar, diría yo, yo que te doy yo. Si tú vayeras un beso, me oigo respondido por tus carencias de la voz. ¡Esto es el mejor! ¡Esto es humana! ¡No es la nación para mí! ¡Esta es la próxima vez! ¡Esto es la próxima vez! ¡Esto es el mejor! Orida de la vida de Dios, cualquiera de la misma hora Nos pondremos con su vida ¡Gracias por ver el video!